Estoy hasta aquí, o sea, estoy harta del bombardeo que hay en internet para tratamientos anti-edad, anti-arrugas, anti-celulitis, anti-esto, anti-aquello, anti-vegestorio, o sea, harta, estoy harta de eso. Porque es que hace nada, ayer, pues hace unos días, hace nada, yo no me preocupaba por eso, eso no era parte de mis preocupaciones, pero últimamente es como todo el mundo habla de eso a mi alrededor. Abro mi computadora, mi teléfono, mi Facebook, mi Instagram, lo que sea, y es un bombardeo de tratamientos de belleza, anti-celulitis, cosas que ni entiendo de qué se tratan, pero hay un antes y un después. Y me empiezo a preocupar, ya me siento culpable a veces de no preocuparme. Es que hay una bucecita interna, cultural, que a lo mejor a ustedes les suena alguna tía por ahí, una abuela, alguien que te dice, ay no, no te pongas el sol. Bueno, yo que soy una iguana y me encanta el sol, te van a salir arrugas, te van a salir manchitas, ahorita no lo ves porque estás joven. Y de repente ya ese día llegó que me veo un poco de manchas y cositas que yo nunca, acné, que nunca había tenido. Y pues como que sí tenían razón. Entonces empieza esa bucecita así como que a preocuparte. Pero, bueno, hoy quiero hablarles de otra cosa, parecida, parecida, pero es como tratar nuestro cuerpo, o sea, como si fuera un carro. Vamos a poner el ejemplo de un carro. O sea, si tú tienes un macerato, un Ferrari, lo que tú quieras, no es lo mismo, tú compraste dos carros al mismo tiempo y los dos carros están ahí parados en tu casa. Tienen el mismo mantenimiento, el mismo cuidado, tú los cuidas, los lavas, van al servicio, ven que todo está bien. Pero uno es el que usas más y uno es el que te llevas a las aventuras y todo el mundo toma en el carro, sexo en el carro, sales a correr, a la playa, se llena de arena, te vas a, no sé, de viaje y se llena de arena, de barro, yo qué sé. Todas esas aventuras. Y resulta que el otro está ahí parado, sin hacer nada, tranquilito, en el garaje. O sea, ¿tú vas a esperar que los dos estén en igual estado? Pues no, no va a ser así. No, eso no existe, ¿verdad? Uno va a estar literalmente nuevo y el otro va a estar como nuevo. O sea, que va a verse como nuevo, pero ya tú sabes que tiene algunas vivencias. Y en el fondo, eso, eso es como rico, es como que ese carro tiene esas memorias. Bueno, lo mismo es tu cuerpo. O sea, nuestro cuerpo tiene todas esas, tú esperas que tú vas, viajas, sales a rumbear, tomas, conoces gente, tienes sexo descontrolado, todo lo que quieras. Haces ejercicios. Bueno, el ejercicio es muy bueno para ti, pero también te desgasta un poco el exposure, la exposición que tenga tu cuerpo afuera. Y tú vas a esperar que eso no influya en tu cuerpo. Y te vas a comparar con alguien que tiene, no sé, 20 años, que no tiene arrugas, que no tiene nada. Bueno, aquí estoy dejando este video ahorita yo aquí para yo escucharme, no sé, yo misma a veces me escucho. Créame, a veces hasta me quedo dormida así con el lavado cerebral. Y esto lo tengo que ver yo porque de verdad que ya me está afectando la cosa y me imagino que hay más personas igual que yo. Y bueno, no me hace falta imaginármelo porque mi círculo es lo que yo escucho últimamente, todo mi círculo. Es como preocupación, todo el mundo con la vejez, lo que va a venir. Y te quiero recordar, y recordarme cuando veas este video, que tu cuerpo ha vivido mucho y es ese carro que te ha llevado a todas esas aventuras, a esos viajes, a esos momentos de placer, de diversión, y que no puedes esperar que esté como nuevo, como un carro que está en un garaje. Entonces, si tú quieres mantener un cuerpo bello, espectacular, que no tenga marcas de esas aventuras, incluyendo embarazos, por ejemplo, y partos, entonces no salgas de tu casa, no hagas nada. Quédate ahí sin tomar sol, sin exponerte, sin hacer ejercicios de alto riesgo, y pues seguramente vas a estar mucho más preservado que otras personas. Pero cuando estés ahí aburrido, ¿verdad? Acuérdate de qué te sirve un cuerpo perfecto, o un cuerpo que no esté para nada, como lo podemos poner, deteriorado por el uso. ¿De qué te sirve si no has creado esas memorias? ¿De qué tanto te va a servir? De hecho, hay personas que se enferman, se cuidan todo el tiempo, igual se enferman de otras enfermedades como cáncer, y es muy lamentable porque casi ni siquiera tuvieron una vida divertida, igual se terminan enfermando. Así que, cuando estés así, me lo estoy diciendo yo misma, cuando estés así, acuérdate de que un cuerpo vivido va a tener marcas, ¿ok? Porque es un cuerpo usado y disfrutado. Así que, cuando veas todos esos mensajitos por ahí, por favor, acuérdate de eso, me lo estoy diciendo a mí, a mí, a mí, a mí, porque me tienen hasta aquí, que lo de las arrugas, que lo del Botox, que lo del Emscope, que hasta aquí, hasta que ya yo, como que uno cae en el marketing, en el mercadeo, uno cae porque es como un bombardeo, y después te acuerdas y dices, bueno, o sea, está bien, está bien hasta cierto punto cuidarte y mantenerte, pero es que tampoco somos unos carros que puedes abrir y ver exactamente todas tus piezas y ver en qué necesitas mantenimiento, en qué le puedes cambiar, en qué no. No tenemos esa capacidad, pero sí tenemos la capacidad de estar en contacto con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y nuestras necesidades, que es algo que no me canso de repetir, porque de verdad siento esa necesidad de compartirlo desde que yo he estado más en contacto con mis necesidades, no con mis deseos o lo que quiero, sino lo que tengo que cubrir para sentirme satisfecha de verdad. Me llega como un paycheck, o sea, es como sentir que te pagan, es como, es lo que necesito, y de repente todo tiene sentido, y todo funciona y todo fluye. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo, que es lo que necesitamos. El otro día estaba a punto de comprarme un paquete de esos que te venden de Emsco, ni sabía lo que estaba comprando ya, pero ya uno como que se deja llegar y dije, de verdad necesito esto. O sea, ¿en qué va a cambiar esto? Si sigo tomando, sigo comiendo chocolates o dulces o lo que sea, ¿en qué va a cambiar eso? De verdad lo necesito. No digo que no lo estés necesitando, puede ser que es algo que te haga muy feliz, pero yo me, gracias a Dios, me di el minuto de pensar, me dije, de verdad necesito esto, esto me va a hacer feliz, esto es lo que está cumpliendo mis necesidades. Para nada. Esto es puro mercadeo, puro lavado cerebral que me estoy preocupando y que hay que prevenir, hay que prevenir, ya voy a cumplir un año más. Ay, no, 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 de verdad que no. Así que, bueno, el mensajito de hoy. Ay, no, 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 no